hola queridos alumnos buenas tardes qué tal estáis espero que todo el mundo esté bien que estéis preparando bien vuestro examen en el bachillerato y que todo vaya bien bien hoy pasamos a una nueva clase la clase 38 ya llegamos a 38 y vamos a ver un tema que a mí me encanta me gusta mucho que es esto se llama mi móvil y yo sabemos que él tiene el teléfono móvil y yo guarda el perdió en 3 los jóvenes de ellos y tienen los ہیںlomenos los chicos vamos a empezar voy a leer el texto y nos vamos a leer el texto y nos vamos a leer el texto que el texto no se ve muy bien y nos vamos a leer el texto voy a leer el texto voy a leer el texto cuando supimos que un joven de 13 años al que sus padres le retiraron el móvil durante 3 días y al volver a encenderlo tenía más de 14.000 mensajes de WhatsApp puede que este sea un caso extremo pero está claro que los jóvenes viven cada vez más pegados al teléfono y que Internet se ha convertido en su principal fuente de ocio los alumnos españoles están conectados online casi 3 horas entre semana y media hora más los sábados y domingos una cifra un poco más alta que la media de los países de la organización europea además el 69% de los jóvenes reconoce sentirse mal cuando no tiene cerca el móvil hay un dato más preocupante aún es que un 22% son usuarios extremos de Internet es decir pasan más de 6 horas conectados los días laborables lo cual no solo les deja poco tiempo para otras actividades como el deporte las salidas con amigos o el estudio sino que además incide negativamente en sus resultados escolares ya que tienen más probabilidades de llegar tarde al colegio y de faltar a clase no poder concentrarse por la falta de sueño además de utilizar el móvil en horario escolar y no escuchar a sus profesores este uso excesivo se debe en parte al cambio de costumbres los chicos pasan mucho tiempo solos por las largas jornadas laborales de sus padres y han sustituido las salidas con los amigos por la conversación virtual en la mayoría de los colegios de primaria y secundaria está prohibido el móvil pero a pesar de ello su uso es bastante habitual no es de extrañar que para algunos jóvenes sea el objeto más importante de sus vidas al fin y al cabo no es solo un aparato para hablar también les sirve para mandar mensajes acceder a las redes sociales como agenda de citas despertador cuaderno de notas cámara fotográfica consola de videojuegos o aparatos de televisión entre otras muchas funcionalidades ¿vale? este es el texto yo no sé qué tal os parece el texto si es fácil, difícil, no sé qué voy a intentar hoy explicarlo rápidamente para vosotros para que después podáis hacer solos las actividades de la competencia lingüística comprensión y la competencia lingüística ¿vale? vamos a ver vamos a ver rápidamente vamos a ver más 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 means El mensaje en WhatsApp. ¿Puedes hacer un caso de extrema? Es posible que esto sea una situación muy rica, muy rica y no hay nada que ver. Pero cuando estaclar se muestran, se muestran, se muestran, se muestran, se muestran, se muestran en teléfono. Se muestran se muestran en teléfono. El Internet se ha convertido en una principal fuente de la Ocio. Y cuando el Wazir se muestran, se muestran en Internet. No hay niñas, 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 niñas... No hay niñas... ¿Qué es el Wazir? El Wazir es el Wazir, que es la ocupación durante el tiempo. Y cuando la gente se muestran en la conexión. Los alumnos españoles están conectados online casi tres horas entre semana. No hay niñas en teléfono en teléfono en teléfono en teléfono en teléfono en teléfono. El Tóra es el Wazir casi tres horas entre semana. No hay niñas en teléfono pero no hay niñas en teléfono en teléfono en teléfono en teléfono que no hay niñas en teléfono en teléfono en teléfono. No hay niñas en teléfono en teléfono. No hay niñas en teléfono. Hay un dato más preocupante. Pero hay una cosa que es más incómoda. Es decir, que es muy incómoda. Es decir, que nos salió mucho. Y nos salió mucho. ¿Es un 22%? anybody que haces el 22% del teléfono del teléfono con teléfono del Tóra espanol son usuarios extremeros del Internet no hay niñas en teléfono niñas en teléfono sin límite en teléfono. no hay niñas en teléfono y no hay niñas en teléfono. Es decir, esto es muy difícil. Se les dejo más de seis horas conectadas con días favorables. Del 22%, hay un 22% excepcional. No hay 22% no hay como un 22% en el día de la semana 6 horas en el día muy bien lo cual no se puede tener que conectar 6 horas lo cual no solo les deja poco tiempo para el tiempo en el día de la semana no se puede tener que conectar mucho tiempo para hacer las actividades como el deporte el deporte o 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 el deporte sino que además sino que un plus y la vez que se puede tener que conectar silbamente silbamente al detalle del deporte de la semana porque tiene más probabilidades de llegar a la semana de la semana porque puede ser muy bien que la semana se puede tener que conectar el deporte y cuando se puede conectar el deporte de la semana se puede conectar no puede concentrarse no se puede concentrar en la semana por la falta de sueño porque no se puede conectar porque no se puede conectar además en plus de utilizar el móvil en horario escolar en plus a la que en vez de la vista en el móvil se puede tener que conectar y no escuchar a sus profesores no se puede 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 conectar a sus profesores que se puede conectar a sus profesores no se puede conectar a sus profesores la edad que tenemos la edad de 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 la edad en la mayoría de los colegios en la edad de 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 la edad pero a pesar de de la edad su uso es bastante habitual cuando lo que haces es extraño que para algunos provincias de la edad de la edad si lo sabes si lo haces si lo haces en cuanto a los profesores de la edad la edad la edad es la edad más importante que es la edad la edad de la edad de la edad no es nada pero si hubiera que no es un problema porque la edad es una edad porque no es nada si hubiera un apoder por ejemplo si no se tiene que ver el teléfono y también tiene que ver la palabra a los rey que la palabra que no se ve en la hora de ver que no, no hay nada para que no se vea o no hay nada para que no se vea para que no se vea un mensaje, mandarme de la mesa acceder a los redes sociales, para que no se vea para que no se vea Facebook, Facebook, etc. como los detalles de estas, se vea, se vea un agenda para el rendezvous para que te vea un día, a la hora de un día que no tiene este o no hay agenda, o no hay un agente, o no hay un despertador el cálculo y el cuaderno de notas y el cuaderno de notas con los carteles que hacemos el cámara fotográfica la consola fotográfica el video y el juego las juegos como yo y la tele y el awfullyinor como vi dejo el video tal vez tenéis muchas funciones con una muestra y esto no es de las opciones que tienen que ver ¿le haces o no? en el caso de la leyenda ¿le haces un ejemplo? esto es un texto entonces les voy a darles a ustedes las preguntas y compresiones las preguntas 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 no les vamos a enseñar 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 y luego responde y luego verlo ¿qué pasó al joven de 13 años? dos ¿de qué medio tecnológico habla especialmente el texto? ahora me voy a enseñar el texto ahora me voy a enseñar el texto ahora me voy a enseñar el moyen tecnológico ¿ya que? tres ¿cuántas horas se conectan los alumnos a la semana? cuatro ¿cuál es el porcentaje de los adictos a internet? entonces les acro ¿ya que? el internet ¿cuántas horas se conectan al día? perdón ¿cuántas horas se conectan los alumnos a la semana? a la semana al día ¿cuántas horas se conectan los alumnos al día? ¿cuántas horas se conectan los alumnos al día? ¿cuántas horas se conectan con los alumnos al día? en el día ¿Qué se puede hacer con el teléfono móvil? 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 Corrección de las preguntas de comprensión. Uno, ¿qué le pasó a este joven? A este joven de tres años, sus padres le retiraron el móvil durante tres días y al volver a encenderlo, tenía más de 14.000 mensajes de WhatsApp. Dos, ¿de qué habla el texto? ¿De qué aparato tecnológico habla? El texto habla del uso del móvil por los alumnos españoles. Tres, ¿qué se puede hacer con el teléfono móvil? Los alumnos españoles están conectados casi tres horas entre semana. Durante el día de la semana, el teléfono móvil está conectado con el teléfono móvil. Preso con el teléfono móvil. Más los sábados y media hora más los sábados. El teléfono móvil. Vamos a dire que no se hace más tarde, el teléfono móvil. ¿Cuál era el teléfono móvil? ¿Qué es el porcentaje de los adultos que recordaron? Bien, veréis, si están allí, normalmente están en Internet, les intercambiosaron como el teléfono móvil. De hecho, los alumnos disponibles en Internet son 22%. Los adultos están conectados a Internet. Son un teléfono móvil como el teléfono móvil. Los teléfono móvil son más de seis horas. Cuidado por las necesidades de los acerciones... ¿Por qué se ha hecho de— ¿Por qué se está utilizando el móvil? Debido al ojo de la móvil Entonces, en este caso, no se ha hecho de hacer el móvil ¡No se ha hecho de acer deporte! ¡Y salir con los amigos y estudiar! Y si se ha dicho con los amigos, no se ha hecho de hacer sport 6. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de este uso excesivo son llegar tarde al colegio, faltar a la clase, no poder concentrarse por la falta de sueño, además de utilizar el móvil en horario escolar y no escuchar a sus profesores. 7. ¿Cuál es el móvil? Con el teléfono móvil se puede hablar, mandar mensajes, acceder a las redes sociales, usarlo como agenda de cita, despertador, cuaderno de notas, cámara fotográfica, consola de videojuegos o aparatos de división. ¿Cuál es la respuesta? No, no. En este caso, la competencia lingüística es el léxico. Hemos dos ejercicios. El ejercicio se puede hacer con el mismo ejercicio. 7. ¿Cuál es el sinónimo o el antónimo de estas palabras subrayadas? 8. ¿Cuál es el primer frase? Sus padres que retiraron el móvil. 8. ¿Cuál es el maravilloso? Retiraron. 9. ¿Cuál es el 3 de las imágenes? Dieron, quitaron y volvieron. 9. ¿Cuál es el maravilloso? ¿Cuál es el maravilloso? 10. ¿Cuál es el maravilloso? Hay otro dato preocupante en este informe. 11. ¿Cuál es el maravilloso? ¿Cuál es el maravilloso? 11. ¿Cuál es el maravilloso? Necesitamos preocupantes en este caso. 14. ¿Cuál es el maravilloso? 취ificó выavilloso,rese unbel客arzado, 15. ¿Cuál es el maravilloso, inquietante, despreocupante? 16. ¿Cuál es el maravilloso? En este caso, lo manifiesta negativamente en esos resultados escolarizados. 16. ¿Cuál es el maravilloso.得irá molvinost Spotlight? ¿Cuál es inc因为 te ocurriráerne que estructuras de lawaja? ¿Cuál es la mayoría de la matemática? de primaria, secundaria está proibido el móvil. Ha? 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 D'accord? Ha? D'accord? Deux exercices. Que me la da, and come de mu, a 4 kalimata, a 5, 4 jumen, le yom sa'hatil kum, Kul kilma, jif y plasta hafi, kul kilma jif y jumla taha, ya che? Que en embez de, au lieu de descargar, manta, a téléchargé, distintos, manta, diferentes, responsables, responsables. D'accord? Ha? 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 Que me la da, andate habbas, habbis la video, aqedem, les questions, t'ya wak, répondle, ou en adouk en dous, n'atek les réponses, bich n'erbaix l'ocat. Ha? 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 la candidatura del 10 o la 1 o la 1, es el ex. 3. Incide negativamente en sus resultados escolares. Hay que acceder, silman, a la metade de la clase. O sea, el moradif influye, insiste, o la incumbe. Influye, es el influye, hay que acceder. Influir es el que acceder. 4. En la mayoría de los colegios, de primaria o de secundaria, está prohibido, me mandó el móvil. La ex. me mandó, me mandó, ¿o qué no fue? Permitido, me está permitido. D'acord? 5. Completa las frases con, en vez de descargar, distintos responsables. Los jóvenes de hoy son muy distintos de los de antes. Aunque los jóvenes de hoy son muy diferentes de los de antes. Los jóvenes de hoy son muy diferentes de los de antes. Los jóvenes de hoy se observan a los jóvenes de antes. 2. En vez de estudiar los jóvenes, se pasan un tiempo chateando y viendo videos en YouTube. 3. En vez de estudiar los jóvenes. No tráfico. 4. En vez de estudiar los jóvenes de hoy se les rodean. Y los jóvenes estrenaban más responsables de comprobar un montón de. Y a los jóvenes de este año en YouTube. 5. En vez de estudiar las que les jóvenes de Internet son música y películas gratis. Los jóvenes se puro gratis. Les jóvenes de la Internet la música y los jóvenes colpamos gratis. 4. Los jóvenes deben ser más responsables. 5. Controlar más hijos. 5. En vez de los jóvenes se pueden apoyarles de los jóvenes. 6. En vez de los jóvenes, no se pueden acceder. 7. Cuando están abiertos, plus les enfants de Yahuda. Très bien. ¿Cuándo usamos la gramática? La gramática, en general, tiene la cuestión. ¿Los adolescentes vivan cada vez más pegados al móvil? ¿Qué transforma la frase en probabilidad? ¿Qué dice? C'est una certitud. Me dice, ¿qué es lo que dice? Bien, es verdad. Es decir, los adolescentes vivan cada vez más la escritura móvil. Entonces, hay una probabilidad. B. Si los padres no controlan sus hijos, se convertirán en addictos. Es decir, condiciones reales. C. Los jóvenes de hoy se conectan cada día más a Internet. Desde hoy, se conectan cada día más a Internet. Expresa la idea de progresión usando la perífrasis apropiada. C. Los jóvenes de hoy se conectan cada día más a Internet. ¿Cómo expresa la progresión? La perífrasis apropiada. La perífrasis verbal de infinitivo. La perífrasis de gerundio. La perífrasis de gerundio. De hecho, las que los jóvenes de hoy se conectan cada día más a Internet. La perífrasis de gerundio. La perífrasis de gerundio. La perífrasis de gerundio. La perífrasis de gerundio. D'acord, muy bien. Aquí tenemos la edad. Veamos que tenemos la colección. Los adolescentes viven cada vez más pegados al mundo. Transforman fase en probabilidades. Ahora vamos a hablar de la probabilidad. Es probable, que es posible, que quizás, quizás, tal vez, acaso, puede ser que, puede que. Esto es un tema subjuntivo. Y ahora es probable, es posible. Es probable, es posible, que, quizás, tal vez, acaso, los adolescentes vivan cada vez más pegados al mundo. Dos. Si los padres no controlan sus hijos, se convertirán en adictos. Esa es la condición real. Ahora, porque la condición real, ya sí, es presente de indicativo. ¿Qué me imagina? Es el futuro. Es el presente, es el imperativo. La condición real, ya sí, es el imperfecto de subjuntivo. Es el condicional simple. Y tú lees la frase. Si los padres no controlaran, o la no controlasen, pues que el imperfecto de subjuntivo en dos, de forma, a sus hijos, se convertirían. O el condicional simple es a convertir, convertirse en adictos. Mateo Lu, desacoro. Genial. Los jóvenes de hoy conectan cada día más a internet, expresan la idea de progresión usando la perifrasis al programa. Los jóvenes de hoy van conectándose cada día más a internet. Para expresar la idea de progresión, utilizamos la perifrasis de gerundio. Y ya ir más gerundio. Y ya que ir más gerundio. Voy, vas, va, vamos, va, y van. Plus gerundio. Esta es la idea de progresión. La perifrasis de gerundio. D. Los jóvenes se pasan la noche conectados. No pueden conectarse, concentrarse en los estudios. Expresa la consecuencia. Precisando la consecuencia. Los jóvenes se pasan la noche conectados. Por eso se puxela. Liada. Adiós la consecuencia. No pueden concentrarse en los estudios. Y pasamos a la producción escrita. Vamos a ver los temas. Elige uno de los temas. El tema primero. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del móvil? ¿Qué es el avantage? El inconveniente del móvil. El tema dos. Tú. ¿Puedes vivir sin móvil? ¿Tú te quedas en el móvil? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Cuántas horas te conectas al día y te conectas con tu móvil? ¿Cuál es el momento conectado en el móvil? ¿Cuál es el momento conectado en el móvil? ¿Cuál es el momento en el móvil? ¿De acuerdo? Y con esto es el día de hoy. Esa es un día de hoy. ¿Cuál es el momento en el móvil? ¿Cuál es el momento en el móvil? ¿Cuál es el momento en el móvil? ¿١ 지나 protecting el móvil? ¿Cuál es la salud y se conectan tax es? ¿Cuál joined the muscles you can understand the muscles and ingredients. ¿Cuál es la salud de las tangentes, un agoate y te a través de su cabeza tú caminas y deberías el entendimiento de esas cuánd höher. ¿Cuál es la mejor. Pero hay que evaluar el material de la manera en la conversación web. ¿Cuál es el ma SB shift en el móvil. ¿Cuál es el momento en el móvil del ощущimiento del trocho? hasta que nos encontremos la próxima clase pues os deseo lo mejor ánimo, buen coraje y suerte, buena chance salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh